En el día de ayer se realizó una orden de allanamiento emanada por el Juzgado de Garantías Nº 1 en el domicilio de calle Félix Frías 1680 a los fines de proceder a la efectiva detención de quien vive en el lugar, sindicado de nombre Sergio Abielo. ¿Qué encontraron cuando llegaron al lugar? Cuando ingresamos con personal policial se encuentra esta persona que se encontraba acompañado con familiares suyos, se lo identifique, se lo notifica de la detención que nosotros íbamos a realizar y a su vez se encuentran en el lugar distintos elementos de electrodomésticos, los cuales se proceden al secuestro a los fines de averiguar su procedencia. Veíamos la cantidad y la verdad que llama mucho la atención porque además es una persona conocida y no hace mucho también habían hecho un procedimiento en el mismo lugar, ¿no? Sí, hace aproximadamente 10 días en el mismo domicilio se realizó un allanamiento el cual tuvo origen en un hecho de robo y se procedió en el domicilio de esta misma persona el secuestro de distintos electrodomésticos y televisores de los cuales se inicia por separado en ese momento una causa caraturada de averiguación de procedencia donde vinieron varias personas a reconocer elementos que eran propios y que habían sido sustraídos. Por lo cual se iniciaron causas por separado en distintas ficarías y se pudo solicitar la orden de detención que se efectivizó en el día de ayer. Claro, a su comisario Aguiel lo conocemos por los procedimientos incluso que han realizado en su domicilio en Bellavista. Digo, ¿no se han podido reunir suficientes elementos como para que esta persona deje de realizar esta actividad o por lo menos esté privado de la libertad? Sí, sí corren. Sí, pudimos establecer que esta persona tiene una condena en suspenso por el mismo delito de encubrimiento de 3 años, a lo cual se le suma esta detención por este nuevo hecho y de lo que surja de los distintos reconocimientos de los elementos que nosotros tenemos secuestrados. Por eso aprovecho a que a través de este medio todas las personas que fueron víctimas de algún tipo de hecho delictivo se acerquen a la comisaría a los fines de reconocer los elementos que nosotros tenemos acá secuestrados por averiguación de precedentes. ¿Pueden venir la gente en algún horario específico? No, que vengan en el transcurso del día los elementos quedan a resguardo en esta oficina porque no tenemos otro lugar físico. ¿Y la gente tiene que traer algo para acreditar propiedad? Sí, que traigan la factura, la boleta o la denuncia realizada oportunamente.